Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El Bibliobús de Alce, un cuento escrito e ilustrado por Inga Moore para la editorial Edelvives. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listos? Sí, ¿seguro? Pónganse muy cómodos que aquí comienzo. El Bibliobús de Alce Alce vivía con su familia en una casa en el bosque. Todas las noches, después de cenar, la familia se acomodaba en el salón al calor de la chimenea y Alce les contaba un cuento. Pero llegó un día en que Alce ya no tenía ningún nuevo cuento que contarle a su familia. Y por qué no nos lees uno, le sugirió la señora Alce. Así que Alce fue a casa de su vecina Osa para pedirle prestado un libro de cuentos. Pero Osa no tenía ninguno. Tampoco los demás animales que vivían en el bosque. Ni la señora Tejón, ni el zorro desde luego. Ni Liebre, ni Topo, ni los tres jabalíes. Ni siquiera los castores tenían un libro de cuentos que pudiesen prestarle a Alce. Así que al día siguiente, Alce se presentó en la biblioteca de la ciudad. Allí tenían un montón de libros de cuentos que Alce podía llevarse prestados. ¿Qué tal, Caperucita Roja? Le sugirió la bibliotecaria. ¿Y el gato con botas? Quizá te guste la cenicienta. Si quieres, puedes llevártelos todos, Alce. ¡Cuántos libros! exclamó Osa cuando vio el montón de libros. Y aquella noche, después de cenar, se presentó con sus ocesnos en la casa de su vecino para que Alce les leyese Caperucita Roja. Al día siguiente, Osa contó a la señora Tejón lo emocionante que le había parecido Caperucita Roja. Y por la noche, volvieron a casa de Alce para escucharle leer el gato con botas. Solo que esta vez, además de a sus ocesnos, llevó también a la señora Tejón acompañada de su marido y de sus cachorros. Y la noche siguiente, además de llevar a sus ocesnos y a la señora Tejón con su marido y sus cachorros, Osa llevó a Zorro para escuchar el cuento de la cenicienta. Y Zorro llevó consigo a su raposa y también a su zorrito. También fue liebre y topo. Y los jabalíes acudieron con tres camadas de jabatos. ¡Pasen, pasen! Los invitó Alce. ¡Cuantos más seamos, mejor! Pero la verdad, se encontraban bastante apiñados. Y la pobre señora Alce andaba de aquí para allá preparando chocolate caliente para todos. Cuando se amontonaron los castores en el salón, aquello parecía una lata de sardinas. Nadie podía moverse. Alce apenas tenía un sitio para leer la cenicienta. ¡Aquello era un auténtico lío! ¡Vaya, qué lío! Así que la mañana siguiente, Alce llamó por teléfono a la bibliotecaria. Luego, se acercó al desguace, el lugar donde ponen los autos chatarra, y allí encontró un autobús viejo. Y después de que hubo arreglado y equipado por completo el autobús, Alce condujo hasta la biblioteca de la ciudad. Cargaron el autobús con libros y más libros y muchísimos libros. Libros para prestarle a Osa, libros para Tejón y para todos los demás animales que vivían en el bosque. ¡Pero si no sabemos leer! ¡Exclamó Osa! Así que Alce enseñó a leer a Osa Y luego Osa enseñó a leer a la señora Tejón Y la señora Tejón enseñó a Zorro Zorro enseñó a... No, no, no fue Zorro Fue la señora Alce la que enseñó a leer a Liebre Y luego Liebre enseñó a Topo Topo y Liebre le enseñaron a los tres jabalíes Y los tres jabalíes enseñaron a los castores Muy pronto todos visitaban el bibliobús para llevarse prestados los libros con toda clase de historias Que luego leían en casa por su cuenta O con sus vecinos Porque leer en compañía es lo más divertido De todos modos Nadie era capaz de leer una historia tan bien como Alce Así que su sala seguía llenándose Pero ahora el ambiente era mucho más agradable Y ya no parecían sardinas Y colorado colorín el cuento El bibliobús de Alce llegó a su fin Espero que hayan disfrutado muchísimo esta maravillosa historia El bibliobús de Alce Un cuento escrito e ilustrado por Inga Moore para la editorial Edel Vives Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar Recuerden que si les gustó el cuento me pueden dar like suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas niños y familias que quieran Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones Bueno nos vemos y nos escuchamos en otro cuento ¡Chau!